muy buenas jóvenes y bienvenidos de nuevo aquí a mi canal hoy voy a hacer un unboxing de esta pequeña cajita que tengo aquí entre mis manos y es que bueno he cambiado de cámara y vengo a presentar la que va a ser mi nueva acompañante de viaje la nikon de 850 vamos a ello bueno todavía no he abierto esta nikon de 850 vamos a abrirla juntos por primera vez realmente y bueno antes de nada pues comentar porque este cambio de las 610 que venía utilizando hasta ahora a la 850 bueno en primer lugar por el tema del iso en la 610 estaba limitado a los 6400 iso y a 100 iso por debajo y en este debe tener desde 64 hasta 25600 calibrado pero es que me puedo llegar ahí lo tengo por aquí apuntado hasta los 100 2400 sin calibrar bueno una puta barbaridad el tema de vídeo ahora que estoy grabando más vídeo con la cámara la 610 está muy limitada no podía cambiar el diafragma en modo live view en fin estaba bastante limitado entonces bueno también por ahí van un poco los los tiros tema de pantalla abatible muy cómoda estoy cansado de dejarme ahí los riñones agachándome postura incómoda etcétera esta cámara con su pantalla abatible pues me va a dar muchísima más facilidad para para encuadrar para el tema de paisaje y nocturna que es lo que principalmente hago los 45 megapíxeles que tiene esta cámara me van a venir muy bien para tema de reencuadrar en el revelado pues con el recorte y demás en fin el tema de rango dinámico de esta cámara la 610 no es que sea la mejor cámara enfocando aunque el tipo de fotografía que utilizo estoy sobre trípode no tengo realmente mayor prisa por por enfocar pues bueno siempre viene bien tener la capacidad de enfoque que tiene esta cámara que tiene si no me equivoco 150 y no sé cuántos puntos de enfoque comparte procesador con la con la de 5 en fin que es un pepino de de cámara sí que verdad que a las 610 todavía le podía sacar muchísimo más provecho seguramente la podía explotar muchísimo más pero bueno me apetecía hacer este este cambio y con este lanzamiento de esta nueva cámara pues creo que era el momento oportuno vamos al turrón vamos a lo que nos interesa abrir esta esta caja la he recogido hace apenas una hora y el tiempo que he tardado en preparar aquí el estudio y eso para grabar así que pues vamos a ello no estoy muy acostumbrado a hacer este tema de un boxing y demás o sea que bueno yo no sé exactamente cómo va así que pues yo voy sacando cosas y la vamos viendo aquí todos juntos bueno lo primero que tenemos es el manual de usuario tema de garantía que chiquitito esto para poder llevármelo ajá a pues yo sé cuando me vaya por ahí tenga ratos muertos para leerlo y tal entonces quiero aprender a usar muy bien la 850 así que bueno manual de instrucciones libro de cabecera en las próximas días o semanas lo siguiente que asoma pues el cable de la corriente no tienen tampoco mayor atractivo por aquí tenemos una cosa que no sé ni lo que es como veis pues estoy muy puesto en el tema y esto pues no sé ni lo que es pues vale ni pude ya más cosillas que tenemos por aquí la correa la correa de la cámara tengo que buscar una correa admito sugerencias por cierto porque estoy cansado de cuando esté haciendo fotografías sobre el trípode y tal y cuando hace viento y la correa empieza a avanzar de un sitio para otro y usted me molesta sobremanera entonces pues bueno tenemos de momento esta correa de la nikon de 850 la típica la clásica de nikon pues igual que la que traía la 610 básicamente pero eso si tenéis alguna correa así interesante que aconsejarme estoy abierto a propuestas esto es el cable de datos pues para pasar imagino para conectar al ordenador y demás movida esto pues va a ser el cargador tiene toda la pinta obviamente el cargador que es si no equivoco es la misma batería que utilizaba la que utiliza la 610 que utiliza el 810 800 etcétera la enel 15 correcto la enel 15 a una versión mejorada de la batería en fin gente vamos a lo que importa fuera cables fuera historia vamos a coger ya el cuerpo de esta nueva cámara de esta nueva compañera de de viajes ya piensa como un condenado en comparación con la 610 la caja al carajo y bueno pues aquí la tenemos equipo todavía embalada con un tic aquí que me dice snap bright no sé qué tal bueno esto es una aplicación de nikon que no sé ni para qué carajo sirve para pasar fotografías de la cámara al ordenador al teléfono etcétera y bueno equipo ahora sí que sí la nikon de 850 por fin la tengo entre manos madre mía qué pedazo de cámara en comparación con la con la 610 es muy grande la la moto muy grande cara en comparación con la 610 se nota muchísimo la diferencia una de las cosas que más gustos de en el mundo el plástico de la de la pantalla bueno 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 luces luces espectacular es muy cómoda a la mano y bueno pues cosillas que me interesan mucho de la de esta cámara cortinilla para tapar el el visor cuando esté haciendo fotografía con filtro hasta ahora con la 610 tenía que ponerle una tapa de plástico porque si no se me metía la luz y me creaba muchísimos reflejos flash y demás bueno lo que comentaba antes la pantalla abatible vamos a ver si sé cómo sé cómo se saca esto de aquí ahí ya tenemos la pantalla abatible esto pues también lo que decía cuando tenemos que encuadrar pues en el suelo una postura un poco complicada por la pantalla abatible nos facilita muchísimo la la vida todo el tema de conexiones el tema de cable de datos micrófonos auriculares etcétera el tema de wifi voy a tener que comprar también ahora obviamente el cable disparador etcétera las tarjetas de memoria esta cámara utiliza las xqd y tarjeta sd tiene doble ranura y tendré que comprar tarjetas pues de velocidad de altas porque los raws de esta cámara creo que pejan sobre las 100 megas que bueno frente a los cuarenta y tantos megas creo que ocupaban los o los treinta y tantos megas o veintipico no me acuerdo los que ocupaba las 610 pues fíjate la diferencia es brutal cambia completamente pues todo el dial de controles todo cambia con respecto a la 610 bueno vamos a arrancar la cámara a ver si tuviese esto un poquito de batería y aunque la tarjeta no se la puedo poner porque estoy grabando con ella obviamente vamos a empezar a configurar la cámara y todo este tipo de cosas así que tiene batería que nos va a dar por culo la etiqueta ahora va a tocar eso dedicarle un rato a poner aquí la configuración de forma óptima me parece que la pantalla es táctil es algo que no he mirado sí y pues nada pues ahora va a tocar una de familiarizarse con pues con los menús con estos nuevos diales de control y todo este tipo de cosas porque ahora mismo no sé ni siquiera poner la cámara en manual voy a ponerme a configurar todo esto voy a empezar a ojear el manual de instrucciones y bueno de equipo las sensaciones a priori son espectaculares tengo muchísimas ganas de probarla justamente pasado mañana me voy de viaje a fragoza cuenca y toledo voy a darle caña a esta cámara a ver qué tal esas primeras impresiones haré también una comparativa entre la 850 y la 610 para que luego para que lo veáis así que bueno pues nada equipo que nos vemos en un siguiente vídeo muchísimas gracias por ver el vídeo tengo unas ganas tremendas de estrenar este este bicharraco así que nada redes sociales en la descripción de aquí y debajo cualquier cosa que me queráis comentar en los comentarios por supuesto recogiómonos.com como siempre y nada equipo que nos vemos en un siguiente vídeo o donde gustéis hasta entonces jóvenes a cuidarse